¿Qué es lo que ha pedido Ambros? 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 Bueno, pues la verdad es que no me gustaría parar, no me gustaría parar, estamos en una dinámica muy buena, el equipo está muy bien, las chicas están muy metidas, pero bueno, sí es verdad que nos está acusando un poquito el físico. Los entrenamientos ya lo venimos hablando, los partidos, no me gustaría parar, pero ya que hay que parar, pues nos viene bien.